Mario, yo creo que no va a ser necesario bajar la mesa, es que traíamos una mesa amigos, porque vamos a hacer la dinámica de los vasitos con Don Juanito. A diferencia de las veces anteriores, esta vez es patrocinado, así que ustedes ya saben amigos cómo es ahí, cómo hacemos la dinámica, y aquí al final les queda a ellos la bendición, así que en esta ocasión vamos a hacer la dinámica de los vasitos, a petición de Wilfredo y Lupita. Ahorita no tienen idea. No, pero Don Juanito no tiene ni idea. Quiero ver. ¿Va a ver qué dice ahorita? ¿Cómo él se va a casar de una vaca? ¿Se va a casar de una vaca? Y aquí no dice, o sea que nosotros no nos acostumbramos porque aquí se van a quebrar. No creo que no confíe como el amarrado. Aquí sí que no. Vaya. Mira Don Juanito, nosotros vamos a hacer una dinámica. No, vamos a ver. Ajá, la dinámica consiste en probar su suerte. O sea, usted va a jugar con Mario y vamos a ver quién de los dos tiene más suerte. O sea, quién gana más. Él dice. No, no creo. Porque es más lenta él. Ajá. Trae los vasitos Mario, los voy a poner acá. Entonces jugamos. ¿Va a jugar? ¿La punta? No. No, es una dinámica. Yo le voy a explicar qué. Va. Ajá. Mire, es que le ha de pensar que algún reto es o algo. No, no, no. Trae los vasitos. Explícale y nos vamos después a... Fresco. 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 Vamos, mango, fresco, fresquito. Sí. Ahorita solo los está colocando Mario, pero yo me voy a encargar de poner algunas cosas abajo de los vasos. Pero cuando yo haga eso, ustedes se van a ir a esconder con Mario porque no tienen que ver. Disculpá. Ajá. Sí, por tener, mejor que daba. Ahí está don Juanito. Caben varios en estas mesitas. Unos muchachos igualitos y con el pelo hasta aquí. Ajá. 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 la soledad y usted y cómo era ella para fea si mario ya mi paciencia ya sentiste ya sentí la presión ya ya con esos con ese mario y nos trajimos bueno y vos que sólo de rojo andar mario vaya don juanito quien cree que tiene más suerte usted o mario ya vamos a ver yo le voy a hacer barra a usted y mario quien te va a hacer barra pero te la dio para cuando juegue con los muchos vaya ahorita llévate a don juanito yo voy a llenar acá de cosas y yo les voy a avisar para que regresen váyanse vayan a esconderse váyanse váyanse yo ahorita voy a ver que como distribuye aquí lo que voy a colocar y como les repito amigos esto lo vamos a hacer a petición de wilfredo y lupita porque ellos querían que hiciéramos esta dinámica con don juanito y ellos patrocinaron pues ya al final ustedes van a ver la cantidad así es de que yo ahorita voy a colocar ahí este las cositas debajo de los vasos y esto lo hacemos amigos para que pase un ratito alegre don juanito y se divierta un poco así es de que ya regreso vaya amigos ya se llegó el momento ya todos los vasos tienen algo adentro aparte de lo que patrocinaron ahí wilfredo y lupita puse algo más ahí verdad al final vamos a explicarles cómo se distribuyó el ratito me pega unas enganchadas bien bárbaras ¿por qué? le traté de explicar yo ya le digo yo lo que encuentre debajo los vasitos ahí en lo que cosití en la dinám y lo que encuentre debajo el vasito es suyo en la mesa la mesa la mesa lo que está abajo es suyo en la mesa no hombre vaya don juanito entonces aquí ya está listo ya el todo lo que van a hacer ya abajo usted no sabe qué es lo que hay abajo ni yo tampoco ni Mario entonces lo que vamos a hacer va a sacar uno a usted y va a ver qué le sale de ahí Mario de ahí usted uno cada uno van a ir sacando y lo que le vaya saliendo lo dicen y ahí la suerte es suya verdad lo que le salga imagínese ajá así es de que entonces si quieres jugar hoy sí ya hoy sí vaya pues vaya no sabía como no sabía ajá quiero ver dónde queda mejor yo creo que allá allá mejor miren juanito ahí pega más luz ahí ponete con él Mario vaya ¿quién empieza? quiere iniciar usted está mi vasito ahí ahí vaya quiere iniciar usted inicio usted o Mario de levantar vaso el primero usted vaya pues cualquiera cualquiera tiene opción de cualquiera que sacó de cómo de cómo mira la primera sacó ya le va ganando a Mario le va ganando a Mario va sacó uno de a cinco va ahora va Mario ay también también Mario mira uno de a cinco van empates van empates ahorita mire tiene que ganarle a Mario vaya levante ahora uno usted don Juanito vamos a ver vamos a ver dele una pelotita una pelota ahí aparte póngalo en la maca que ponga lo de él ajá aquí una maca ponga lo suyo vaya vaya ahora Mario vamos a ver vamos a ver Mario mire ve don Juanito le van ganando de a uno de a diez llevas quince y usted cuánto lleva cinco métale alcáncelo alcáncelo vaya vaya don Juanito y en la maca lo tiene le va ganando a Mario veinticinco y vos llevas quince vaya vamos a ver te va ganando Mario vaya ahora ay que le salió que le salió un dólar ah pero le salió un dólar no pero me va ganando vaya don Juanito yo voy con usted don Juanito ay nada a ver ahora Mario ahorita lo alcanzo mire una pata un centavo un centavo hombre tenga cuidado no voy a sacar usted un centavo apuntele al más gordo al más gordo ah pero de a cinco agárrelo es suyo y lo pone en la maca ay otro centavo otro centavo no Mario voy a venir por cerca lo voy a alcanzar dele a ver una hoja agárrela que es suya una hoja le salió va ya no voy a decir que lo voy a alcanzar lo ves así ya sentiste está pesada que ha hecho aquí a ver que es una yuca no una yuca una gran piedra una gran piedra a ver ni sacarla una gran piedra hasta pegada le quedó en el vaso no me voy mal don Juanito vamos don Juanito yo voy con usted vamos hoy sí Mario hoy sí te llegó el día mira Mario que no vas a andar de suerte mira y yo el bien galán no me lo metes tiene que cenar de cómo era de a veinte era 45 vamos don Juanito yo ya no yo creo que ya no lo alcanzas bueno que todo puede cambiar mire porque hay bastantes vasos a ver y sacabas otro centavo hoy te vas a sentir mal Mario solo centavo no nada no 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 tiene nada apóralo si me va pequeando me fue bastante va don Juanito a usted le toca vamos don Juanito ¿cuánto lleva? ¿cuánto lleva? 55 lleva mira tiene suerte no ya vi que don Juanito tiene suerte fíjate mira todo lo sacó ella no hoy sí ya te viniste a topar con alguien que mira una de asico se me acabó la suerte vaya Mario hoy sí te viniste a topar con alguien que que tiene mejor suerte que vos vaya ahora usted vamos vamos don Juanito vamos vamos no pero igual un centavo pero igual le va ganando le va ganando a Mario va a sacarte otro centavo Mario uno de a veinte no quiero ver cuánto no treinta y treinta y cinco treinta y seis cuantos centavos ajá pero todavía te va ganando por cincuenta y cinco vaya don Juanito vamos otro de cinco sesenta mira solo dinero estás sacando ahora y faltan bastantes vamos vamos don Juanito cómo sabe usted que allá abajo está a ver sacaste uno de a cinco vaya 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 y el sesenta por veinte te va a ganar vaya don Juanito qué hay una cora una cora si sesenta para una gaseosa vaya ahora Mario hasta afuera mira hasta afuera estaba la hoja creo yo vaya don Juanito ahora usted ay nada un dólar vaya nada decía yo a ver Mario uy si lo alcanzaste cuánto cuánto a ver es que este Mario no se deja usted me pasó tiene una gran suerte cincuenta sesenta y uno con dos centavos van empates porque él lleva como sesenta y uno a ver cuarenta cincuenta sesenta sesenta y uno me va ganando por centavos por centavos me va ganando por un centavo por centavos o sea un dólar más que para mí no Mario entonces si tenés suerte vos porque imagínate lo alcanzaste no 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 me va ganando todavía dale apúrese vaya vamos a ver yo creo que ya lo sacaron todavía nada nada hay que seguirme levantando a ver todavía hay algo ahí una cuera uy va ganando en coritas lo vas a alcanzar vaya don Juanito ahora usted oh no Mario ya estuvo ya te dejo ya vaya vaya 65 pero con ser así lo alcanzaste vas reñido vamos ay un chocolate vaya don Juanito ahora usted una hoja ahora Mario ahora vos hay nada y Don Juanito le da risa cuando no sacan nada a ver él hay una de a 5 siempre saca ajá y lo tira la maca un centavo mira todos un centavo se han salido mil ah no creo que él ha salido uno uno y cuatro eran por todo todo lo se gaste va ahora usted oh siempre saca mira otro dólar no ya no ya te dejo Mario vaya otro dólar otro dólar no quedan 6 vasos 3 y 3 les quedan mira no necesita un candado usted se lo vendo porque él te lo cambie te lo cambie que te lo cambie va ahora usted Don Juanito nada ese vaso ya rato lo ha querido agarrar y lo ignoraba pero yo le hice bien cuando agarrarlo y vos ah una cora si hoy si va Don Juanito ahora usted un centavo un centavito levanten cada uno esto aquí si no se que hay no 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 ay mirad una piedra que no vaya Mario te dejó mirad y la listeza el agarró primero y vos te salió la piedra y a él don Juanito entonces si tiene suerte va ahora vamos a contar cuánto logró recaudar usted contáselo Mario y contás lo tuyo si mira mira vaya vaya todo en la maca vaya dice a ver me ganó mira no me la a ver contalo vamos a ver sacó 3 días 20 3 días 20 60 60 70 80 85 86 87 37 87 37 vaya vaya ahora lo tuyo 87 37 vamos a ver Mario pero vamos a ver cuánto tiene Mario lo puedo recoger a ver no si si me agarré la pregunta mira 20 40 50 60 60 61 en la cara 50 61 dije que iba 61 50 51 60 63 si te ganó como por como por por 30 y algo mira 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 cuánto dijimos ahí 87 87 con 30 no sé cuántos centavos le gustó la dinámica vamos a no pero que no me pasa que me ganó mire don Juanito de 5 veces que había jugado una había perdido yo yo ajá es que él ya jugó bastante con abuelitos y él había ganado siempre y había ganado 4 veces de las 5 y hoy sexta vez y hoy sí me ganó o sea que doña esperanza y él tienen suerte ajá entonces este vamos a hacer algo mire don Juanito en total hace la cuenta Mario cuánto es esto y eso vaya don Juanito vamos a hacer algo ahorita acabamos de hacer la cuenta con Mario y sale sale alrededor de 148 algo así ¿verdad? sí sí ajá 100 de esos se los envía Wilfredo y Lupita y ya lo demás es este de parte de nosotros de allá de Estados Unidos así de que Mario ahorita le va a entregar lo que él sacó porque le va a quedar a usted don Juanito que se tenga sí siempre hace eso no pero póngalo debajo un poco cabrón un poco cabrón vaya ahí le queda toda don Juanito guárdelo en total en total le salieron como 148 y monedas sentados ahí ¿verdad? así de que muchísimas gracias a Wilfredo y Lupita ellos son los que le patrocinaron 100 dólares don Juanito gracias gracias le quieren mandar saludos a ellos le quieren mandar saludos a ellos pero mire don Juanito lo que sí vimos que tiene suerte usted porque yo estaba diciendo que yo tenía suerte que yo iba a ganar pero si tiene suerte ahorita solo doña esperanza y él te han ganado de ahí los demás han perdido pero si hace de que nos ha dado gusto poderlo ubicar porque andamos con esa inquietud de que no sabíamos dónde estaba don Juanito pero ahora que ya sabemos dónde vive cualquier cosa y si queremos venir aquí lo vamos a buscar don Juanito se fue a hablarle a la hija ahorita nos la va a presentar amigos pero ya prácticamente aquí culminamos la dinámica nuevamente gracias sí culminamos la derrota primera no segunda vez que Mario pierde amigos así de que ajá o sea te viniste a topar con alguien que tenía más suerte que vos todavía y fue don Juanito así de que bueno nosotros igual más adelante vamos a seguir haciendo este tipo de dinámica veo que que les han gustado amigos vaya don Juanito ¿le gustó la dinámica? sí está bueno ¿se divirtió? pero mire yo miraba que usted se alegraba cuando Mario levantaba el vaso y no le salía nada como gozaba gozaba pero sí estuvo bonito don Juanito ya vimos que tiene suerte mire ya que usted tiene bastante suerte le regala suerte a Mario para que en otra vez gane sí o no sí vaya ahorita vamos a cortar amigos porque vamos a conocer a la hija de don Juanito a ser de que es pendiente y nos vamos a ver hasta el y nos vamos a ver y nos vamos a ver